El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Seguimos con más de Sábado de la Noche, nos quedan dos bloques, así que por favor no se duerma, no cambie de canal, ni se separe de esta pantalla porque esto está que arde. Hay muchas informaciones, muchas incógnitas en torno a la realización del Miss Venezuela de este año que parte de ellas, no las podría aclarar, Orlando Suárez. O Yolimer. O Yolimer también. Bueno, les cuento que supuestamente hay muy buen ánimo en Benevisión y que el tema relacionado con el Miss Venezuela va bastante adelantado. Yo no entiendo por qué si todavía hay vacaciones, los tribunales están de vacaciones. Esta semana por las redes sociales vimos que es prácticamente un hecho que Verusca Betania, la voy a llamar así, de verdad. No tienes que decir el apellido, no tienes que decir el apellido. O sea, dan ya por sentado que es ella la que va al mismo mundo, yo como San Antonio, somos Santo Tomás, ver para creer. Lo que pasa es que no hay ninguna declaración oficial, digamos, simplemente es rumor de redes sociales, pero ella no se ha pronunciado, ni tampoco la organización. Ni la organización, ni el comité ejecutivo, ni en ese punto, ni en otro que comento después de que termine Yoli. Claro, entonces, pero supuestamente en Benevisión están organizando todo para el Miss Venezuela, no se sabe si para el 15 de octubre o principios de noviembre. De hecho, supuestamente me dijeron, de buena fuente, que ya el grupo que presentaron este año, en la presentación a la prensa, valga la redundancia, les tomaron las fotos oficiales, no las tomó Alejandro Olech, supuestamente también habían hablado con Nicolás Felizola, y él declinó esta oferta, y que ese... Nicolás, no, Guillermo. Guillermo, Guillermo, exacto. Y entonces él declinó esta oferta, y que ese momento de las fotos oficiales, también ellos aprovecharon para grabar como una especie de coletillas. Yo les voy a decir una cosa, creo esto, a beneficio de inventario, todavía no hemos regresado de tribunales, o sea que no ha habido un fallo en las imágenes, algunas imágenes que... Bueno, estas imágenes solamente te las estoy pasando a ti, ¿no? Pero supuestamente decían que en ningún momento le habían precisado a Berusca, tú vas a ir expresamente al mismo mundo, pero aparentemente ella iría al mismo mundo, entonces si ella va al mismo mundo, ¿cuál es el objetivo de este evento que supuestamente se realizaría o el 15 de octubre o en la primera quincena de noviembre? Sí, fíjate, lo que tú planteas a mí también me generó mucha incertidumbre, porque hablaban de una sentencia a favor de Berusca. Si los tribunales están de vacaciones es muy difícil que haya salido una sentencia, ¿no? En todo caso lo que podría haberse producido es un acuerdo entre las partes sin necesidad de que esto llegue a una instancia tribunalicia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, coincido contigo, ¿cuál sentido tendría o qué sentido tendría la realización del MIS Venezuela 2018 si la ganadora no va a ninguna parte? ¿Cuál podría ser la respuesta? Esta semana, como si la víspera no estuviera lo suficientemente alborotado, también empezó a circular que se manejaba la posibilidad de que destituyeran a Estefany Gutiérrez como el MIS Venezuela. Entonces esto parece como el cuento del gallo pelón. Ay, no, sí, sí. Está bastante fastidioso. Yo agradecería en aras de la tranquilidad mental de los seguidores del certamen que hubiese pronunciamientos oficiales y se pusieran las cartas sobre la mesa. Claro, yo le estuve preguntando hoy a Carmen Julia Álvarez, que como saben ha sido la profesora oratoria y me dijo que, bueno, que no sabía, que no tenía idea, que no la habían llamado nuevamente. Y por cierto que también me enteré que Yurayma Quintero, quien durante muchos años estuvo al frente del Departamento de Comunicaciones, pues Relaciones Públicas del MIS Venezuela, pues había presentado su renuncia esta semana, cosa que lamento porque tengo el mejor concepto de ella. Me parece una persona súper responsable, con quien siempre hemos tenido en El Universal una excelente relación y a nivel personal yo también, pero sí le deseo el mayor de los éxitos en cualquiera sea la nueva oferta o en el nuevo lugar donde... Nosotros tuvimos la oportunidad de contactarla. Ella nos dijo que efectivamente era cierto, que había puesto su renuncia. Leopoldo la trató de seducir para que nos diese una entrevista, pero dijo que en este momento no, que prefería pues brindarla cuando tuviese realmente nuevos proyectos. Bueno, yo solamente agregar que para mí Yurayma Quintero ha sido la mejor jefa de prensa que ha tenido la organización MIS Venezuela desde que yo tengo contacto periodístico con esta institución. Tal como dice Yoli, sumamente colaboradora, alguien de muy bajo perfil, no le gustan los fuegos artificiales alrededor de su personalidad. Recientemente había sido nombrada coordinadora general de la organización, un poco el puesto que había tenido en su momento María Calay, precisamente por todos los cambios que se habían producido. Y lamento profundamente que deje la organización porque ha sido una aliada del trabajo periodístico y eso se agradece. Si yo no mando este saludo, yo creo que Leopoldo me va a matar. Este, Janet de Romero nos está escribiendo insistentemente desde Puerto Ordaz, dice que, bueno, que siempre ve el programa, que está muy atenta y que está esperando su saludito. Ya, Leopoldo, ya lo envié. Yo aprovecho esa oportunidad para hacerte llegar, Melisa, los cariños, los saludos, no hay persona que yo me consiga en el centro, en el este de Caracas, que no, por favor. Mira, yo sé que Melisa es muy polémica, pero yo la adoro y la veo desde el primer día. Entonces, bueno, aprovecho los saludos de la señora María Eugenia, de Leonardo en Páramo en el centro. Aquí está, aquí está. ¡Ah, sí! ¡Ah, voy a ir por allá a buscar mi cafecito! ¡No te vas a salvar! ¡Muy chocolate! ¡Claro! A mí también me abordó una señora la semana pasada en la charcutería, también me dijo, tienes que transmitirle mi saludo a Melisa. Bueno, ya está. ¡Cumplido, cumplido! ¡Ay, un beso, un beso a todas! Gracias por tanto cariño y, bueno, yo creo que, como decía al comienzo del programa, esto es una simbiosis. Nosotros no existimos sin ustedes y ustedes, pues, se divierten con nosotros. Sí. ¿Qué otra información tienes por allí? Bueno, quería comentar que en esa onda de noticias lamentables de esta semana produjo un gran impacto, creo, que entre muchísima gente, la información de José Bermúdez, que suministró ella misma a través de las redes sociales, hablando de la reaparición de su enfermedad, de este nuevo brote del cáncer que la ha afectado durante tanto tiempo. Muy lamentable. Yo inmediatamente recordé, me vino la película de Eva Ekbal con alguna diferencia. En el caso de Eva, cuando reapareció la enfermedad, ella se entregó, simplemente se resistió como que a luchar nuevamente, y sin embargo, en los mensajes de José, he notado un tono distinto de una guerrera que está dispuesta a seguir echándole pichón, a seguir enfrentándose a la enfermedad, y creo que en eso cuenta con el apoyo de una buena parte de la población venezolana y de quienes están en el exterior, que han seguido y que le han dado un espaldarazo en todo este trance tan difícil que le ha tocado vivir. Más en un momento en que la hemos visto esplendorosa, hermosísima. Investida para sanar su montaje. Increíblemente bella y con un ánimo por arriba, bueno, la vida es así. Sí, recuerdo que cuando estuvo aquí en el programa hace poco, decía que justamente ese lunes tenía que ir nuevamente a hacerse unos exámenes porque había sentido como algunas molestias. Entonces, bueno, nada, estábamos conversando de eso y de que todo iba a salir maravilloso. No fue así, pero estamos seguros que al final va a ser feliz. No, y la vimos, y la vimos radiante, vimos un enorme crecimiento espiritual. José, me te mandó un abrazo, ya le escribí el día de eso, compartimos el mismo sentimiento y, bueno, fuerza, la enfermedad no se le va a demostrar absolutamente nada distinto a un buen ánimo. Amén, amén, una batalla comandada por Dios. Orlando, yo no sé, tú que eres así como de mi época, ¿tuviste en Miami Vice? Sí, claro, claro, con Don Johnson. Mira, el pantalón blanco, la camisa con el pecho abierto. Melissa, yo le dije exactamente lo mismo en maquillaje. ¿Te lo dije sí o no? Cierrate esa camisa, por Dios, le falta la guaya. Dios. Y el yate, el yate, además. Los zapatos blancos. Sí. Otro aditivo. Muy ochentoso. Muy, 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 muy. Señores, vamos a una breve pausa comercial y al regreso. Más de sábado en la noche. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo. Y yo noto en tu mirar, te gusto, te gusto. Y la escena. Sonando esta canción y yo viéndote. Si te acercas a mí, no pares. Y si te digo, estás linda, no hay otra vez. Eso te gusta y lo sabes. Si tiene chiste en la discoteca, ya te he dado muchísimo.